Mientras ustedes se tiran, yo sigo matando la liga Las morras me dicen que sigan, que el de abajo o el de arriba bendiga Un saludo a los manicas, un saludo a los que se tiran Aquellos que gastan saliva, que respondan a aquel que se tira Mucho bla bla, mucho bla bla, ustedes se tiran pa' promocionar Y yo si le tiro a mi Mary Wan, marioneta a su letra es como un jaguar Yo soy el león y tú eres el jaguar, yo soy la jipeta y tú eres la onda Yo soy Hollywood y tú eres Miami, yo soy de lo grande y tú eres lo bajo Uh, yo sí soy hoy la competencia, el halcón, el lobo, el cuervo, el de la voz, pero Uh, yo sí soy hoy la competencia, el halcón, el lobo, el cuervo, el de la voz, pero Y la batalla ni firme, di hijo, tirale pa' que nos resbales, quitémosle el jale A ese que canta pa' las colegiales, dos años de fama callados que quedan iguales Cantar negativo, a que dices tú, comprando los views en YouTube Si tú cabrón, el de la voz, si tú cabrón, ese eres tú Me dijo tu nena, hacerme el hulaú, me dijo tu vieja, hacerme la u En el carro, en el débil, también en el Mercedes, le paso con todo y le tiro el humor Vendo de la buena, la que consumó, la quiso al perro, hacerle wop wop Gorilla, Armani, Lagarto, con por mega robo, están todos en parrón Mientras ustedes se tiran, yo sigo matando la liga Las morras me dicen que sigan, que el de abajo, el de arriba bendiga Un saludo a los más niggas, un saludo a los que se tiran Aquellos que gastan saliva, que respondan a aquel que se tira Soy de la cruz, San Antonio, la cruz donde sale la gente con machete y cuete Yo ando navegando con mis fuletes, pa' que tú llegues a mí tienes que estar fuerte Ten cuidado, que tu carrera en dos meses se te acabó Soy el halcón, el obofero, el medusa, con la caberusa, la mecha y la rusa Tengo dos gatas pidiéndome bichos, mientras la tuya que quiere es un bicho Un hijo mío, todo se puede, gracias a Dios mío Pero a ti cabrón, te vamos a meter al carbón Y a ella la saco, yo del salón Después de eso abajo, el pantalón Que hay que meter, el muerto al panteón Y así lo callamos con coma y yo Tu boca de sapo, así Diosicón Loco, no te metas al problemón Loco, no busques que pase el camión Te tengo apuntado ya con el cañón Me gustan los buenos, malos, diversión Ustedes conejos, les pongo inyección Marketing, pagando las promos pa' verse en la televisión Porque si no, no haces nada Pagando las promos, pidiéndole el tata, el dinero Dejando a los pobres Mientras yo haciendo la música Pa' arriba, pa'lante La cuenta récord, Sony Finn, la productora Bowsen en la track, ahí ve, ya tú sabes Humildad y respeto Y pa'lante Con todo y reventando el concreto JQ la cuenta récord, el halcón Bowsen en la track, ahí ve, ya tú sabes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video